Este es un 2011 Nissan Rogue. Este crossover tiene una transmisión continuamente variable, un motor con cuatro cilindros, y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características principales incluyen interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, una cámara de vista trasera, sistema de encendido del motor sin llave, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de alumno y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también un asiento de conductor con ajuste eléctrico, aire acondicionado, controles en volante, bolsas de aire laterales de cortina traseras, cinturones de seguridad de tres puntos en todas las plazas, rejilla para equipaje, zonas de deformación, tecnología de asistencia para los frenos, y este vehículo tiene menos de 39,000 millas. Este automóvil no va a durar mucho este precio, llamar y organizar una prueba de manejo ahora.